El argumento que reza, si no nos morimos de coronavirus entonces moriremos de hambre, es el pretexto perfecto para reactivar la economía, con o sin el aval de las autoridades y aún sin haber aplanado la curva o domado la pandemia. Recordando que el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell recién informó que la epidemia aún no se acaba y que para varias zonas del país como el Valle de México la actividad epidémica todavía es muy importante. Las opiniones en contra no se han hecho esperar y hay quienes apuestan a continuar después de más de 90 días en confinamiento. Argumentan que la salud es primero. Eso tendríamos que preguntarles a los casi 10 millones de personas que según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, no podrán adquirir una canasta básica después de esta pandemia. Lo único seguro por este momento es la incertidumbre. Las consecuencias tanto económicas como en materia de salud todavía están por verse. Gracias por ver el video.